El Club de Exploradores, bien preparado. Recuerdo que nos acostamos en el parque orientándonos como lo harían los griegos. Intercambiamos historias que habíamos leído en artículos divulgativos de astronomía e incluso lo que habíamos visto de ciencia ficción. Y empezamos reconociendo a Orión, a Khan Mayor, y finalmente a Alpha Centauri. Todos hemos oído y leído sobre ella, pero reconocerla en el cielo por uno mismo te hace sentir que eres un astronauta. Esa experiencia la viví en el Club de Exploradores. Mejor que describir al club es vivir una experiencia al aire libre con nosotros. Pero si cabe decir algo es que es la concreción de la visión de B.P. Es escultismo tradicional y encontrar a Dios en la naturaleza. Sí que suena a cosas pasadas de moda o de gente que va a contracorriente. Pues sí, no en vano nos importan cosas como el honor o la amistad. Nos sobrecoge ver un atardecer desde un cerro que acabamos de subir o un amanecer descubriendo nuevos trinos de pájaros. Muchas veces me ha pasado que empiezo una salida arrepintiéndome de haber aceptado y recordando las cosas que tengo que hacer o que quiero descansar. Pero nada más bajar del transporte y contemplar un paisaje, hacer alguna actividad como filtrar agua, seguir unas huellas, conocer un monumento arqueológico, un nuevo camino, una nueva historia, armar una carpa o un refugio. O una fogata más, solo una fogata más. Recuerdo cómo disfruto todo esto. Pero no solo es el placer de desconectarse o relajarse. Es amar a la patria en las tradiciones, paisajes y personas que se van conociendo. Es conocer al hermano explorador cuando te comparte la experiencia e historias. Es enseñar al nuevo amigo que va aprendiendo lo que es vivir esta aventura. Es ver lo maravillosa que es la creación en un entorno a la vez tan lejos y tan cerca del propio hogar. Estar en el club es también formarse. Ya sea memorizando un nudo, aprendiendo a hacer rappel, filtrar agua con la pañoleta, cocinar pan de cazador o exigirse un kilómetro más en la caminata. Todo es aprendizaje. Todo viaje siempre resulta más largo de lo que es. En realidad, aprovechamos feriados, puentes, fines de semana. Y al recordarlo, siempre resulta corto. La experiencia en el club también tiene algo de juego, como Quería BP. Siempre te encuentras gente interesante, que aunque no conozcas más que de una reunión semanal y eso, y aunque piensen totalmente diferente a ti, siempre tendrán un no se quede complicidad, de esa que nace el calor de una fogata, o de la emoción de la organización del siguiente campamento, donde quizás la cabeza reviente por la altura y nos agenciamos con un balón de oxígeno. O tocará aprender a abrirse paso entre la maleza con un machete, o tener una rápida lección sobre pisos ecológicos viendo el cambio de vegetación y paisaje. Es atesorar los colores, olores y sonidos, y hacerlos parte de la propia identidad. Ser explorador es preguntarse qué habrá detrás de la siguiente montaña. Bien preparado, Marcos Vázquez, Perú 1, León Alado.